¿Qué tal? Estoy con mi paciente que ha venido a vernos de Valencia. Sabéis que pedí a alguien que quisiera tratarse la flacidez, que tuvieron unos 50 años, que esa es la de Inma, y ella se ve flacidez en todo el tercio medio y el inferior. Para eso vamos a utilizar dos productos. Radies, que es hidroxia patita calcierca, que lo vamos a colocar en esta zona del tercio medio. Y luego me gustan los hilos anchor, que son los que más traccionan, para el tercio inferior, para tirar de aquí. Y para tirar de aquí, para remarcar el ángulo mandibular todo lo que podamos. Con esto lo que quiero enseñaros es los tratamientos que más habitualmente hago para tratar la flacidez, más o menos en este rango de edad. A todas se nos cae el pómulo, no queremos ponernos más pómulos del que tenemos, pero sí recolocárnoslo. Tenemos que marcar el hueso cigomático por debajo, con una línea, y tenemos que marcar el reborde orbicular. Pero lo voy a poner en toda esta línea, en realidad lo voy a poner en toda esta línea, porque yo voy a querer también que me dé un poquito de volumen aquí y me tire hacia atrás. Entonces voy a hacer vectores y voy a entrar desde aquí detrás. Voy a entrar desde aquí y voy a hacer vectores hacia atrás. Voy a colocar un vial en este lado y un vial en este otro. Como lo voy a hacer con cánula, voy a empezar poniendo un puntito de anestesia en el punto de entrada. A veces lo hacemos con crema anestésica, en este caso, como para los hilos hay que pinchar anestesia, pues he decidido que directamente voy a poner también ahí un poquito de anestesia. Estoy moviendo el tejido a mi antojo para ir dejando el producto donde yo quiero. Hago un primer trazo, un primer vector, ¿vale? Hago un segundo vector por debajo. ¿Qué tal? ¿Te ha mucho daño? No, no. Vamos con el tercer vector. Ya me estoy metiendo un poquito en la zona preauricular, que es una zona también importante, donde hay pérdida de volumen no solo el pómulo, sino la parte inferior del pómulo. También conviene tratarla, porque si no a veces queda el pómulo de más de resaltado. Ahora, durante un par de horas, el radiex se suele inflamar. De aquí a que le hagamos las fotos de después, le veremos esto un poco hinchadito, más de lo normal. Esa inflamación puede durar un par de días máximo. Vamos a hacer el puntito de entrada, como antes. Fenomenal. Esto estaría. Vamos a pasar a los hilos y voy a empezar por este lado, que ya estoy aquí. Y voy a poner la anestesia de los que van a entrar por aquí abajo y los que van a entrar por debajo. Vale. Estos hilos tienen que ir más bien profundos. Voy acompañando la piel hacia detrás, para hacer el efecto tensor que quiero. Y sujetando la piel atrás, le retiro. Por el mismo orificio, voy a meter el otro hilo. Esto yo me lo he puesto y molesta un poquito, pero es más espectacular el verlo y la sensación que da, que la molestia que provoca, que no, que no es... Igual, sujeto la piel hacia atrás y ya está. Vale, los dos primeros están puestos. Ahora después, ¿veis que se engancha la gasita? Es porque están llenos de pequeñas flechas, que son las que se quedan enganchadas tejidas a flechitas. Luego esto lo voy a cortar, obviamente. Vale, pero ya, recién hecho, ya se ve cómo sujeta la zona. Las va súper rápidas. Sí, es que es ágil, no es un tratamiento que... que enrede demasiado. Claro, los hilos, a los doctores les suele dar reparo hacerlos porque lo ven como difícil y tal, pero es lanzarse porque en realidad son muy sencillos. Ventaja que le veo a estos hilos Anchor, que lo que estoy introduciendo es cánula, no es aguja. Entonces, yo voy muy tranquila porque con la cánula sé que no voy a lesionar ningún tejido, ningún vaso, ni nada. Como la cánula es... tiene la punta roma, entra con suavidad. Estupendo. Pues ya estaría. Este lado está completado del todo. Vale, luego ya le cortamos los... los hilitos y vamos al otro lado. Me gustan los hilos, pero no me gustan mucho los hilos que cruzan la cara, porque a veces se puede notar como ahí, como un corte. Me gusta más así, más horizontal, porque ahí es muy difícil que se vea ese aspecto de como que se marca el hilo. Ahí se ve como la puntita de la cánula, pero como veis el roma, no tiene riesgo de lesionar nada, ningún vaso. Pues ya está. Ahora cortamos los extremos del hilo. Como veis estos hilos no dejan ningún tipo de hoyito. Queda súper discreto. Puede haber una cierta molestia, pero como veis es un tratamiento limpio, rápido y agradecido. Y ahora mismo ya le vamos a hacer las fotos de después también para que lo podáis ver.